¿Personalidad? ¿Apariencia? ¡Mickey Mouse, tú sí que las tienes! ¡Alcánzame si puedes! ¡Oigan, cuidado, chicos! ¡Oh, Mickey! ¡La maldición de los siete años de la mala suerte! ¡Yo no querría ser tú ahora! ¡Ah, Goofy! ¡Son solo tonterías supersticiosas! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar a... ¡Ah! ¡Te lo dije, amigo! ¡Es la maldición! ¡Ah, mentira! ¡No hay tal maldición! ¡Oh, sí! ¡Es la maldición! ¡No es cierto! ¡Una, por favor! ¡Ah! ¡Quiero salir con otra persona! ¡Oh, el mundo me debe una vida! ¡Tenías razón! ¡Es la maldición! ¡¿Qué hago?! De acuerdo. Tranquilízate, Mickey. El panorama no es bueno, pero el Dr. Goofy tiene la cura. ¡Pero la maldición! ¡Siete años! La mala suerte no tiene oportunidad contra un amuleto de la buena suerte. Jamás salgo de casa sin mi pata de conejo de la suerte. ¡Dame esa cosa! ¡Oh! Lo siento, Mickey. ¡Y consigue la tuya! Bien. ¡Oye! ¡Devuélveme mi amuleto! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Recoge una moneda en la calle y harás que brille cada detalle! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Micky, no vamos a estar juntos! ¡Entra con ello! ¡Hola, Mickey! ¿Ya encontraste un amuleto? ¡Sí! ¡Una moneda de la suerte! ¡Genial! Ahora solo tienes que encontrar una cada día durante los siguientes siete años. ¡Ah, no!